Les reiteramos el saludo, buenos días, y les damos la bienvenida a Estacionales del Municipio de Delicias, igualmente a este salón de cabildo de Presidencia Municipal de Delicias, donde el gobierno municipal, a través del Instituto Municipal de Deportes de la Cuentura, aquí a cargo de su titular, el contador Arturo Enrique Esparno, reciban un cordial saludo. Están cordial saludo y sean bienvenidos. Así mismo, a nuestros compañeros de los diferentes medios de comunicación, pues agradecerles su asistencia a este importante evento, en el cual ya nos explicarán cada uno de ellos el motivo de su visita a este municipio de Delicias. Me permito presentar a quienes hoy nos acompañan y agradecerles una vez más su presencia, de la zona de Juárez, ellos son los jurisdiccionales de la Liga Estatal de Béisbol, Chihuahua Vive, que ya está muy pronto de arrancarse, y de la zona Juárez nos acompaña y agradecemos la presencia de Daniel Cerecerero Sález. Gracias. De la zona Jihuahua, Saúl Ramos Domínguez. Buenos días. De la zona Parral, Luis Carlos Parca Muñoz. Gracias. De Nuevo Casagrandes, Ramón González Bonilla. Gracias. De la zona Cuauhtémoc, José Guadalupe Montes Olivas. Buenos días. De la zona Jiménez, Saúl Alberto López Ríos. Buenos días. Buenos días. Y de la zona Madera, Alfredo Mendoza Arauco. Gracias. Y por supuesto de la zona Ampliñón de Delicias, el señor Arturo Morales Barrientos. Buenos días. Sean todos bienvenidos. ¿Se me pasó alguno? No. No. Bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Y le cedo la palabra al señor Arturo Morales Barrientos de esta zona de Delicias, de la tercera zona. Si no tiene mensaje. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan en esta rueda de prensa. De igual manera a los señores jurisdiccionales. Muchas gracias. La verdad me siento muy alegado de tenerlos aquí en esta ciudad. En su casa, en su casa siempre hemos manifestado ustedes jurisdiccionales que son la parte fundamental de un torneo tan importante, de mucha valía, de mucha difusión para nuestro estado, desde un campeonato más importante dentro de la Liga Estatal Chihuahua de 2016. Quiero decirles que el cargo que nos encomienda el gobierno del estado, a través del presidente de la Liga Estatal de Béisbol, Chihuahua, el señor Sergio Meina Ibarra, así como el director del Instituto Chihuahua del Deporte y Cultura Física, el licenciado Raúl Saucedo de Gaitán, cuyo nombramiento ha sido autorizado por ambos. El motivo es promover el béisbol, apegados a la normatividad de sus convocatorias y asambleas de la Liga. Es por eso que nos otorgan toda la confianza y el apoyo para el desarrollo de los eventos que esta Liga promueve. Bien, respetamos las convocatorias de la Liga Estatal Chihuahua bien afiladas a la Asociación Estatal de Béisbol y en base a ello desarrollamos nuestro campeonato regional selectivo para el torneo de la Liga Estatal de Béisbol Chihuahua bien, así como el marco del punto D de nuestra convocatoria estatal. Con el deseo, señores, con el deseo de que nuestro béisbol en nuestro Estado lleve un buen ambiente de competencia sana, promoviendo el buen espectáculo, siendo este el mayor, el de mayor audiencia en aficionados y en medios de comunicación. Esta jurisdicción de la tercera zona apoya a las demás zonas béisboleras para que se desarrolle en buenos términos nuestro campeonato estatal y por eso en cada zona con sus respectivos jurisdiccionales. No me resta más que decirles que Delicias, la tercera zona, la comunidad, los medios de comunicación, estamos para promover, para hacer béisbol en todas las edades que nos marca la Asociación Estatal, desde las categorías de 5 o 6 años hasta veteranos y sobre todo pues es el gran espectáculo que nos brinda la Liga Estatal Chihuahua, nuestro apoyo incondicional para todos ustedes jurisdiccionales, para nuestro director, el licenciado Raúl Saucero Garetán, para nuestro representante, el señor presidente de la Liga, Sergio Mayrín Iván, y no me resta más que darles las gracias por haber aceptado esta invitación. Quiero acceder el micrófono a algunos de ustedes, señores jurisdiccionales, si quieren tomar la palabra, con tu voz. ¿Alguien que desee hacer uso de la palabra? Gracias Arturo, bueno pues considero que es evidente que la presencia de todos los directivos de las diferentes zonas del Estado, la presencia de todos nosotros aquí, bueno pues es a venir a manifestarte el apoyo y más que nada es dejar muy claro que la lucha de todos nosotros como promotores del béisbol es apoyar a nuestro campeonato, un campeonato estatal de béisbol que siempre lo hemos mencionado que es un campeonato de mucho éxito, en donde hemos generado chihuahuenses de bien, donde hemos generado deportistas que hoy en día participan en la Liga en las Ligas del Caribe, en las Ligas del Pacífico, chihuahuenses que han dado lucidez participando y desarrollándose en este campeonato. De todos es conocido que el deporte más popular en el Estado de Chihuahua viene a ser el béisbol, es lo que más aficionados nos trae, el campeonato estatal de primera fuerza no es el único béisbol que nosotros tenemos como compromiso desarrollar, participamos en todas las categorías, desde 5 y 6 años hasta la categoría de super veteranos. Un compromiso que agradecemos a los aficionados, su asistencia y permanencia a los parques, porque es así como con esos recursos generados cumplimos nosotros con los compromisos que tenemos con la Federación Mexicana de Béisbol. Entonces, la presencia de todos nosotros aquí, bueno, pues es a venirle a dar el apoyo al campeonato estatal de béisbol, a venirle a dar el apoyo a Arturo Morales, que ya cada uno de nosotros aquí presentes hemos sido asignados por el Instituto Chihuahuense del Deporte, por parte de la Liga Chihuahua Vive y esperar que este 2016, la tercera zona, se sume a tu proyecto, que coincidamos todos los que tenemos por intenciones dirigir el béisbol, que el único propósito que tenemos como directivos es generar béisbol. Así es que, pues, gracias por la invitación y nunca dejaremos ninguno de nosotros de asistir a apoyar a alguien que quiera promover el béisbol. Así es que, muchas gracias desde la parte, la posición de Ciudad Páez es esta, la voz de muchos de los compañeros, el sentir es el mismo, por eso estamos aquí, así es que, pues, enhorabuena, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, señor César. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desea usted el uso? Buenos días. Pues, como bien menciona nuestro compañero, la postura también de la quinta zona, la cual represento, viene a apoyar plenamente al señor Arturo Morales por el bien del béisbol, del béisbol estatal. Como ya lo menciona, el caso de éxito que representa nuestro campeonato a través de los tiempos, ha sufrido situaciones como la que hoy nos ocupa y en ese sentido debemos ser muy claros. Hacer béisbol, fomentar y promover este deporte es una necesidad general, colectiva, es un bien social, es un apoyo al desarrollo de los diferentes municipios, pero sobre todo debe ser una situación de unidad. El deporte creo que es muy claro el fin y la unidad es lo único que puede consolidar proyectos. Debemos de tener un mensaje, una invitación, pues, para respetar procesos, para apoyar procesos y sobre todo por el bien del béisbol, unir esas causas que no sean esfuerzos difusos, puesto que es evidente que hay resultados. En el caso de la tercera zona en especial, pues, vemos un subcampeonato. Creo que es importante respetar procesos, respaldar ese esfuerzo y sobre todo que sienta Arturo la colaboración de nosotros, el respaldo de nosotros como liga, como integrantes de lo que en este momento representamos cada una de nuestras zonas en el Estado, para que continúe esforzándose y continúe trabajando sobre el béisbol de delicias, como lo hacemos cada uno por nuestras respectivas zonas. La postura de la quinta liga es el respaldo de este proyecto y el pro del béisbol. Así es que, todo el apoyo y adelante. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quiere hacerlo? Buenos días, mi nombre es Guadalupe Montes. No agarro el micrófono, me gusta la radio, pero nada de las circunstancias de mi programa, ojalá y me escuchen. En este día nos encontramos aquí, yo creo que el señor Morales, como me dijo es usted, es reiterar el apoyo, sobre todo al béisbol, está tal como un único compañero Chito Ceneceres, el licenciado Ramón González, la presencia de nosotros es seguir dándole esta responsabilidad, este respeto a la afición, no nomás de delicias, sino todo el Estado de Chihuahua. Como en los tiempos que nos encontramos, yo creo que hay que seguir fomentando y transmitiendo esos valores positivos y sanos, y el béisbol es uno de ellos. Es una disciplina, perdón, y es una profesión, entonces por eso merece un respeto por parte de toda la gente, y en especial la presencia de nosotros es gratificar el apoyo a los señor Morales, y sobre todo a nuestros béisbol de esta práctica. Gracias, mi hermano. Gracias. ¿Alguien más? Sí, qué tal, buenos días, yo soy Saul Ramos Domínguez, soy el administrador deportivo de la segunda zona. Así como Arturo tiene sus diversos problemas por su nombramiento, yo también soy uno de ellos, pero yo aquí con la ayuda de todos ellos y con la responsabilidad que cada uno de nosotros le daremos al campeonato estatal. Yo quiero que ante ustedes, medios de comunicación, de que nosotros estamos unidos, no venimos a manchar el campeonato estatal, al contrario, venimos a trabajar por el bien del béisbol del Estado de Chihuahua. Muchas gracias. Gracias. Bien, abrimos el espacio para los compañeros de los medios de comunicación. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, adelante. Con esto de Lima, de la región digital, señor Morales. Escuchamos a los señores que nos visitan este día, que mencionan todos un apoyo hacia usted. Para nuestros amigos de la región digital y de la región también Centro Sur, nos quisiera explicar bien en qué consiste ese apoyo, o sea, hacia dónde va dirigido esto que se está hablando, porque al menos en lo personal queda un poquito escueto lo que se está viendo aquí, ¿sí? Sí, señor. Hemos visto que en nuestra tercera zona hay diferentes maneras, diferentes situaciones que hemos estado viviendo en el desarrollo de los campeonatos, del campeonato regional. nacional. Es muy claro para nosotros que la purificación de cada de las zonas, pues, va a dar de la mano de una convocatoria que viene de la Liga Estatal Chihuahua y en base a eso nosotros tenemos que tener el respeto absoluto a esa normatividad que la Liga nos da para poder seguir con los torneos estatales y sobre todo de la Liga Estatal Chihuahua. Aquí en Delicias ha sufrido, ha sufrido una división de ese campeonato regional. De tal manera que para mayor información a los peloteos, sobre todo a la gente que del deporte, los deportistas, los béisboleros, los atletas, decirles que, como lo dijo, como les han dicho ya también los señores jurisdiccionales, que el único objetivo de nosotros es, y el propósito, es hacer béisbol, desarrollarlos para que tengan puertas abiertas en las universidades, en el béisbol profesional y desarrollar una disciplina sana. Sin embargo, tenemos que apegarnos a la normatividad que nos marca la Liga. Esa división que yo le estoy manifestando, se ha presentado en los últimos días para que, pues, todo el que se quiera sumar a hacer béisbol en nuestra tercera zona, pues, se tiene que apegar a la normatividad que nos marcan los estatutos, las convocatorias de nuestro béisbol organizado. Gracias. ¿Alguien más? Del diario de Inicias, Oscar Rodríguez, a sus órdenes. Los problemas que se han presentado aquí en Inicias, en otras zonas como Portemoc, Chihuahua, afectan el desarrollo de este torneo y posteriormente afectará cuando se lleve a cabo el impacto estatal. No, mira, yo, por eso estamos aquí, ¿verdad?, para nosotros apoyarnos por las distintas cosas, como lo mencionas, ¿verdad?, que en Portemoc, en Delicia, Chihuahua, nosotros lo que queremos es que no se manche el campeonato. Venimos en base a los nombramientos que se nos fue otorgado, en mi caso, que se tuvo que llegar hasta el despacho del gobernador para que él fue el que dio el, como se dice, el visto bueno. Y hay gente que está todavía peleando por querer entrar ellos en base a que son amigos de ciertas directrices de gobierno. Entonces, es lo que queremos nosotros, estar unidos para que no se manche el campeonato estatal, que siempre ha sido una de las fiestas principales del béisbol en el estadio. Aquí la situación, aquí en Delicia, yo la he visto